Gracias por continuar en sintonía, los reclusos de la cárcel preventiva de las romanas se amotinaron por supuestos abusos por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Los internos denunciaron que reciben malditos físicos y que los agentes antinarcóticos acostumbran a ponerles estupefacientes a las personas que acuden a la cárcel a visitarlos. Lo que está en principio es porque dicen, la mayoría de los que están acá, que están poniendo drogas y que están poniendo una denuncia porque los que están detenidos dicen que son inocentes. Hay una serie de internos que están reclamando, que dicen ellos que la Dirección de Drogas le está poniendo, que están presos por esa situación de manera injusta, según ellos. Hasta el momento no ha habido ninguna situación entre ellos, no hay razón, no hay nada. Sí le echamos agua porque había algunas cosas encendidas dentro de la agua. Hemos dado seguimiento a esta situación un tanto difícil que se ha dado una vez más en la preventiva de esta ciudad de la romana. Hay algunos internos que hacen dos reclamaciones. La número uno, que la Dirección Nacional de Control de Drogas le puso droga y por esa razón ellos se encuentran así. Y la número dos, que hay algunos que tienen problemas con internos donde los quieren trasladar. Y los presos están irritados por la actitud que ha tomado la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ellos en sentido general todos denuncian que le han puesto droga. Los reclusos en la cárcel penal de la romana pidieron que el Ministerio Público investigue sus denuncias contra los agentes de la Dirección de Drogas. Ante el motín de los reos, unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional acudieron a la cárcel de la romana para controlar la situación, según reportó el corresponsal Ambrosio Rodríguez. Una madre soltera que perdió su vivienda en un incendio en San Juan de la Maguana pidió la ayuda de las autoridades para reconstruir su casa y el sustento de sus hijos. Gilberto Mateo nos lleva a conocer más de su historia. Así quedó la que fuera a la casa de Flor Ángel Terrero, una madre soltera y con cuatro hijos, residente en la comunidad La Cabilma del Distrito Municipal de Gínova. Ella y sus hijos quedaron a la intemperie. Ahora están solicitando una mano amiga para volver a tener su humilde techo, que le sirvió de alojo por 15 años y que le costó mucho sacrificio. Me he caído, me siento mal porque estoy en la calle con los hijos míos y no tengo donde estar, no tengo de nada. Hacerle un llamado para que me ayuden porque no tengo donde vivir, no tengo esposo, yo soy soltera y no sé qué hacer. Porque no tenemos donde estar, estamos en la calle todos, nosotros no quedamos absolutamente nada y necesitamos ayuda. Estamos tristes, yo pido a la autoridad que nos ayuden con esto aquí porque nosotros no tenemos nada, somos pobres. Aquí en esta humilde casita todo quedó convertido en escombros y cenizas. Todo por la inclemencia de un voraz incendió, mientras que vecinos de la familia también piden que ésta sea ayudada. Para no seguir con este dilema que presentan en la actualidad. Yo espero que ayuden a Donita como vecina de nosotros, ella perdió su casa y quedó como un pájaro sin mío, con sus tres hijos. Su casa se le encendió, una mujer pobre, no tiene trabajo, no trabaja. Esperamos que la ayuden en esto, eso es grande cuando una persona pierde todo y no tiene donde vivir. Gran consternación embarga a los miembros de esta humilde familia, que ahora se le agrava su situación de vida, sin trabajo, sin vivienda y sin una solución inmediata a este problema. Esta familia que fue afectada con este incendio, le pide al presidente de la república que le entregue una de las viviendas que están construidas en un proyecto habitacional que fue realizado en esta ciudad. En vista de que no tienen los recursos para construir otra vivienda. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Bueno, ojalá una mano amiga pueda darle la ayuda a esta señora. En otro tema, el presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, Pascal Núñez, se sacó este jueves que las enfermedades gástricas, hepáticas y biliares se han incrementado y son las más comunes en el país. Núñez hizo la afirmación al anunciar en el programa matinal el Congreso Internacional de Gastroenterología, que se efectuará en el país del 25 al 27 de este mes de septiembre. Posteriormente vamos a estar trabajando lo que es la enfermedad gastrointestinal, reflujo, problemas gástricos, con las nuevas tecnologías endoscópicas, doble balón, endosonografía, seguimos con los temas de colon, páncreas y enfermedad inflamatoria intestinal. Estuvo que tanto las enfermedades hepáticas, pancreáticas y biliares, que inciden mucho en los dominicanos, se tratarán en el evento y que al mismo tiempo vendrán expertos de Alemania, Estados Unidos, Argentina, Venezuela y España, quienes conjuntamente con expositores dominicanos, agotarán una jornada científica para mantener a los gastroenterólogos actualizados en las nuevas técnicas. Y la señora Rosa María Morillo, residente en el sector Barsequillo del municipio Jaina, pidió una ayuda económica para poder comprar varios medicamentos para su bebé de 10 meses, al cual se le debe hacer un cierre con carácter de urgencia. Entre los medicamentos que necesita para su bebé, citó grapas, bolsas y gasas. Su madre, contamos con su asistencia, con su colaboración, todas las manos que puedan ser interesadas, que nos brinden una ayuda para darle para que nuestro bebé viva y sea digno de disfrutar una niñez. La madre dijo que desea que su bebé se recupere, pero que debido a su precariedad económica, no ha podido hacer nada luego de que esta fuera intervenido quirúrgicamente. Si usted puede prestar alguna ayuda, puede hacerlo llamando al teléfono 809-441-1003. Repito los números de teléfono, 809-441-1003. Los suplementos de omega-3 al parecer no son tan beneficiosos para el corazón como han arrojado varias investigaciones. Ahora, un nuevo estudio revela que estos compuestos podrían ser otro caso de demasiado bueno para ser verdad. La investigación encontró que el omega-3 que se encuentra de forma natural en el pescado graso no reduce el riesgo de morir por infartos, eventos cerebrovascular ni otras enfermedades cardíacas. El estudio muestra que los suplementos no ofrecen beneficios independientemente de si el paciente tiene o no problemas cardíacos previos. Lo que los expertos sí recomiendan es llevar una dieta saludable. Una potencial vacuna para el dengue ha mostrado eficacia por primera vez en pruebas clínicas, lo que abre la perspectiva de lograr protección contra una enfermedad endémica en varios países, incluyendo República Dominicana. Después de 70 años de investigación, es la primera vez que una vacuna candidata a proteger contra el dengue muestra eficacia. El análisis de los resultados mostró una eficacia de 61,2% contra el virus del dengue tipo 1, de 81,9% contra el tipo 3 y de un 90% contra el tipo 4. Un equipo de expertos de la Universidad Inglesa de Sheffield ha desarrollado una terapia basada en la aplicación de células madre para tratar la sordera, que abre las puertas a futuros tratamientos de la enfermedad. El experimento representa un adelanto importante en el mundo de la investigación, pues supone la demostración conceptual de que las células embrionarias pueden ser empleadas para reparar un oído dañado. Los investigadores desarrollaron un método con el que consiguieron inducir a las células madre embrionarias humanas con capacidad para diferenciarse en muchos tipos de células, a convertirse en células ópticas. Esta técnica podría tener un potencial terapéutico en un amplio número de pacientes. Yasmir Rodríguez, Noticias Telemicro.